¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de The Arena y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un videíto informativo sobre lo que viene siendo lo que son las gemas. Así es señores, pues bueno, la gente que ya tenemos un buen rato jugando sabemos que en la tienda no podemos comprar absolutamente nada sobre lo que son las gemas, lo único que podemos comprar ya sea bien son algunos aspectos, podemos comprar ya sea bien algunas monedas, etc, etc, pero no podemos comprar absolutamente nada de gemas. Y pues bueno, en el video anterior que si no lo has visto te invito a que vayas a mi canal y pues bueno, ahí puedas encontrar este video en donde pues bueno, un comentario de un confitón, pues bueno, me preguntaba que como le había hecho yo para poder conseguir precisamente lo que son esas 30 gemas, si realmente no se puede comprar en la tienda absolutamente nada de esto. Entonces, pues bueno, resulta que estas gemas chicos, más que nada son del pase de batalla, así es, son del pase de batalla señores y pues bueno, ahí como pueden ver aquí lo que son en los recursos, realmente no hay recursos, el único, la última pestaña nada más dice suministros, ok? Entonces, como pueden ver, pues bueno, realmente no podemos comprar absolutamente nada de gemas, entonces, pues bueno, él me preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste para comprar esas gemas? Pues bueno, resulta que cuando recién salió lo que es el juego, si nos vamos aquí a lo que es el pase de batalla, aquí en el juego, pues bueno, tenemos ya sea bien lo que son algunas gemas, que anteriormente chicos, cuando recién salió lo que era el juego, estas gemas estaban bloqueadas, ¿por qué estas gemas únicamente te las daban ya sea bien comprando lo que es el pase de batalla? Pues mucha gente vio que realmente no podíamos comprar gemas, mucha gente se empezaba como que, pues no a molestar, pero sí a preguntarle, pues a los desarrolladores del juego, que qué estaba pasando, por qué no podíamos comprar gemas? Y más que nada, la gente quiere comprar gemas para poder desbloquear precisamente a un héroe, que normalmente este no viene en ningún lado, la verdad es de que este héroe no sabemos si nos lo vayan a dar al final del pase de batalla, no sabemos si nos lo vayan a regalar, no sabemos qué vaya a pasar con este héroe, porque como pueden ver, es del pase premium, si yo me voy aquí al pase premium, vale, nos dice que, pues bueno, tenemos lo que es la versión normal y la versión avanzada, ya sabemos que siempre en todos los juegos, cuando ponen un pase de batalla, te ponen dos tipos de pase de batalla, el que cuesta nada más, digamos, siento, bueno, en este caso, el que cuesta menos, porque obviamente tienes que ir desbloqueando todos los niveles uno por uno, o ya sea bien, puedes comprar el otro pase de batalla, que pues bueno, en este pase de batalla te regalan ya sea bien lo que son niveles, en esta ocasión, como podemos ver, pues bueno, tenemos lo que es el pase premium, lo que es versión normal y tenemos lo que es el pase premium, versión avanzada, entonces, como podemos ver, uno cuesta 160 gemas y el otro cuesta 240 gemas, cuál es la diferencia, que obviamente, de alguna manera, pues te dan un poco más de recompensas o simplemente desbloqueas niveles adicionales, ahora, cuál es el detalle de estos dos pases de batalla, que no los podemos comprar, porque no podemos comprar gemas, si yo le doy aquí, vale, si yo le doy aquí, me dice que tenemos gemas insuficientes, como pueden ver, vale, gemas T insuficientes, entonces, realmente no te sale un mensaje, no te sale alguna leyenda, algún cuadro de diálogo, en el cual te diga, sabes qué, te puedes dirigir a la tienda para comprar lo que son estas gemas, realmente no se pueden, y si tú le das en la parte de aquí arriba, déjeme, pongo aquí el celular, y si tú te vas aquí arriba, nos dice, bueno, obviamente le das o le presionas donde están las gemas, y nada más nos da, ya sea bien lo que es una pequeña información sobre cómo podemos obtener lo que son esas gemas, o para qué son, más bien, eso es realmente, literal, nos dice nada más para qué son las gemas, nos dice que las gemas T se pueden usar para comprar el pase premium, pero resulta que en la tienda, pues bueno, no podemos comprar lo que son estas gemas, entonces, estas 30 gemas que yo tengo aquí, son gemas que al momento, cuando recién salió lo que es el juego, estas gemas estaban bloqueadas, porque tenías que comprar el pase de batalla para poderlas obtener, sin embargo, como mucha gente les empezó a comentar, que cómo era posible que pusieran un pase de batalla, en el cual, pues bueno, obviamente no podías comprar pases, no podías comprar gemas, vayan, o sea, pones un pase de batalla, el cual no puedes comprar, porque no puedes comprar gemas, entonces, estas gemas que estamos viendo nosotros aquí, anteriormente, déjenme, busco dónde están, mire, por ejemplo, estas gemas, anteriormente estaban bloqueadas, porque eran del pase de batalla premium, después de un tiempo de que la gente les estuvo diciendo que no podemos comprar gemas, las pusieron, ya sea bien, de manera gratuita, o por lo menos, yo recuerdo que estaban bloqueadas, no sé, a lo mejor, y no le presté mucha atención, a lo mejor no le presté mucha atención, y desde el principio ya eran de manera gratis, la verdad es de que no lo recuerdo, pero yo recuerdo que estaban bloqueadas, que no las podíamos adquirir, a menos que compráramos el pase de batalla, ahora, estas gemas, no quiere decir que te van a regalar las suficientes gemas, para poder comprar el pase de batalla, no vas a poder comprar con estas gemas, ya que me di a la tarea, de poder comprar, de poder comprar, de poder contar, todas las gemas que nos van dando, vale, aquí como pueden ver, vale, nos van dando, ya sea bien lo que son, una determinada cantidad de gemas, que va entre las 10 gemas, y las 20 gemas, entonces, ya al momento de poder llegar al final, vale, al momento de llegar al final, mire, como pueden ver, aquí está, que esas gemas son gratis, entonces, obviamente, al momento de ya llegar a lo que es el final de todas estas gemas, te dan un total de 90 gemas, entonces, realmente, esas 90 gemas, pues, obviamente, no las puedes, digamos, no te alcanza para poder comprar lo que es el pase de batalla, entonces, realmente, no sé si las otras 90 gemas, o más bien, las gemas restantes, te las vayan a dar, ya sea bien, de alguna manera, en algún tipo de paquete, como pueden ser este, vale, que pueden ser, ya sea bien lo que son los paquetes pequeños, paquetes grandes, entonces, la verdad es de que, realmente, no nos dice nada, lo que es en cuestión de las cajas de recursos, entonces, pues, bueno, la verdad es de que, no sabemos que nos vayan a dar, no sabemos si nos vayan a dar las gemas de, como se llama, las gemas faltantes, para poder comprar el pase de batalla, no sabemos si en la tienda, en la tienda del juego, vayan a poner, ya sea bien en la última pestaña que dice recursos, vale, que si yo le doy aquí, donde dice recursos, ya no me da más opción, entonces, no sabemos si aquí, vale, no sabemos si aquí, donde dice en la tienda, podamos comprar de alguna manera, lo que son estas gemas, como pueden ver, chicos, pues, realmente, no hay un lugar donde podamos conseguir lo que son estas gemas, entonces, sinceramente, chicos, esas 30 gemas, te las van a dar gratis, ya sea bien del pase de batalla, con un total de 90 gemas, si me equivoco, pues, bueno, me pueden corregir aquí abajo en los comentarios, y, pues, bueno, la verdad, pueden hacer lo que es la cuenta, pero yo hice la cuenta alrededor de 90 gemas, porque te dan 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, hasta llegar ya se viene a 90 gemas, entonces, realmente, no es que te den al 100% lo que son las 120 gemas que necesitamos, para poder comprar lo que es el pase de batalla, que en este caso, vendría siendo lo que es el pase premium, perdón, 160 gemas, entonces, literalmente, chicos, no sé cómo vaya a ser esto, la verdad, sinceramente, no sé cómo vaya a ser esto, por más que yo le doy, nos dice que tenemos gemas insuficientes, si yo quiero comprar gemas, pues, no podemos ir a comprar gemas, entonces, realmente, no sé cómo vayamos, o cómo es que vayamos a desbloquear lo que es el pase de batalla, ya cuando lleguemos a nivel 100, porque creo que son 100 niveles, si mal no me equivoco, yo apenas voy en el nivel 29, ya voy para el 30, vale, y la verdad es de que, pues, bueno, también es que te dan muy pocos puntos para poder completar el pase de batalla, literal, confis, te dan muy pocos puntos para poder pasar, o bueno, para poder completar el pase de batalla, como pueden ver, chicos, nada más son 70 niveles, de los cuales, pues, bueno, me faltan todavía 40, ya que voy para el 30, bueno, me faltan 41 niveles, entonces, sinceramente, está muy complicado, que diga, me faltan 39 niveles, perdón, me faltan 39 niveles, entonces, pues, no lo sé, la verdad es de que está medio complicado, porque, vean, yo voy apenas, voy en el nivel 29, creo que sí, 30 y... no, sí, son como, bueno, me faltan como 40 niveles, porque voy, apenas voy a empezar al 30, entonces, como pueden ver, miren, aquí está lo que es el 30, y posiblemente, cuando lleguemos a esta parte de aquí, pues, bueno, ya estaremos viendo a ver qué sucede, así es de que, pues, bueno, chicos, yo creo que con esto concluimos el videíto del día de hoy, y esa es la manera en que podemos conseguir 90, digamos, 90, lo que son 90 gemas, de manera gratuita, por lo menos, hasta que nos den información adicional de cómo vamos a poder comprar esas gemas, y saber si vamos a poder comprar lo que es el pase de batalla, así es de que, pues, bueno, confis, espero que les haya gustado, que les haya servido lo que es el videíto, y, pues, bueno, si tienen alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo en un comentario, y, de alguna manera, pues, bueno, yo se la haré saber, ya sea bien, a la gente de, digamos, en este caso, los desarrolladores de T-Arena, para ver qué me pueden responder, ¿vale? Así es de que, pues, bueno, chicos, les agradezco por todo el apoyo que le han dado, ya sea bien, a este videojuego, y seguiré subiendo contenido, además de que tengo muchísimas cosas, y muchísimos videos planeados precisamente para este videojuego, así de que, si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis, Confi, y que me regales ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit, y nos estamos viendo hasta la próxima, chicos, let's go, team! Y, oh, le confis, muchísimas gracias por haber visto el videíto, creo que espero hayas dejado ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, y los dejo con estos dos videítos, del lado izquierdo, el videíto más reciente, que he subido anteriormente, y del lado derecho, te dejo un videíto super buenardo, recomendado, obviamente, por tu servilleta el Chavit, así de que, espero que lo disfruten, y nos vemos hasta la próxima, let's go, team!